En el panel que estamos hablando en relación con la universidad, la ponencia la hemos llamado PIB en la Universidad, Formación, Investigación y Desarrollo. Tenemos con nosotros a Óscar Nieval, el doctor arquitecto, y ha posicurado que es arquitecto de la Universidad Europea de Madrid. Cuando quieras, cuando queráis, nos dais vuestra visión sobre lo que es el PIB de cómo está la universidad. Muchas gracias. Gracias. ¿Se dais? Sí. Gracias. Buenos días. Buenos días. Lo siento, que no esté preparado, pero es que he llegado un pelín tarde. Por causas de tráfico imponderables. Bueno, como lo vamos a hacer en dos partes, primero nos cambiamos. Bueno, buenos días. Yo soy Óscar Líbana. Vamos a hacer una presentación a Pachas con José Jurado, que es profesor, es compañero mío, en la Universidad Europea de Madrid. Voy a aprovechar los diez minutos que nos han dejado en la Politécnica y así voy a ir un poco más tranquilo, porque vamos a ir en dos partes y mi parte era muy apretada porque quería meter muchísimas cosas de las que estamos haciendo. Me ha ahorrado la introducción de lo que es BIM, entonces vamos al grano y lo vamos a hacer en dos partes, quizá tres, que sería una muy rápido de lo que se está haciendo. La verdad es que esto de empezar con una pregunta a la anterior ponente es un poco de mala educación, lo sé, pero si no va a estar en la mesa redonda era complicado compartir las ideas y de lo que nosotros estamos haciendo en la Universidad Europea. También entiendo que es una universidad más pequeña, quizá más dinámica y, por tanto, es mucho más fácil. No coincidimos en muchas de las cosas de las que se han dicho y, por ejemplo, una de las cosas que creemos es que tenemos que empezar en todos los sitios. Tiene que ser en grado, en posgrado, tiene que ser con los alumnos, tiene que ser con los profesores y tiene que ser con los profesionales. Y yo creo que es básico. Casi todos hemos empezado con cursos básicos, que es lo que nosotros llamamos hace tiempo los tools training, en las que lo que hace falta es también aprender a utilizar las herramientas. Y poco a poco lo que fueron surgiendo son los talleres específicos. Yo empecé en la parte de estructuras, también hay de simulación energética, de 4D, de 5D, Facility, todo este tipo de cursos. Ahora estamos en una parte bastante interesante porque ya se empieza a ver el reflejo de la segunda parte, que serían los proyectos de investigación y los desarrollos de herramientas, que creo que en la universidad directamente es que estamos obligados a ello. Y proyectos de implantación. Entendiendo proyectos de implantación, no es lo que puede hacer una consultoría, incluso una ingeniería en otras empresas para implantar BIM, sino proyectos de investigación en empresas que necesiten una implantación con un valor añadido. No es una licitación de uno o dos meses para un concurso, no. Necesitamos más tiempo y veremos algún ejemplo. Y, por último, en una velocidad más lenta, que sería la que va a explicar mi compañero, que es la incorporación en todo el currículum universitario, desde el comienzo hasta el posgrado, doctorado y futuros docentes de nuestros alumnos. Todo este mapa de software que todas las empresas en implantación necesitan hacer, la suerte es que nosotros cada vez es más grande. Empezamos simplemente con el software más barato, el que teníamos más a mano. Cada vez tenemos más. Cada vez las empresas requieren de nuestra colaboración, nos ayudan y nosotros encantado que este software siga aumentando. No tenemos ningún interés específico en ninguno, todos nos ayudan y, como veis, partiendo de lo que llamamos un software contenedor BIM de modelado general, hemos ido añadiendo software especializado. Y una cosa de la que no me gustaría olvidar y que creo que es obligatorio, y sobre todo en la universidad, es no olvidar el software paramétrico, que es también BIM, es software paramétrico. Los estudiantes lo utilizan y cada vez están más conectados. Todo lo que es el software BIM y el paramétrico y, por tanto, yo creo que se van a juntar y dentro de unos años diremos, teníamos que haber entrado antes en esta conexión. Bueno, pues ya hay que darnos cuenta de esa conexión. Estos talleres, que comenzaron como cursos básicos, no importa de las empresas más conocidas, hemos ido generando documentación que todo el mundo puede descargar, que los estudiantes y profesores ya tienen y que, además, han ido convirtiendo en cursos semipresenciales, online, que a través de Moodle ya directamente cualquier alumno nuestro puede cursar desde su casa. Igual con los cursos de diseño paramétrico. Empezamos con talleres de interoperabilidad, que es otra palabra clave que la universidad no puede ocultar y es cogernos un software especializado, por ejemplo, en estructuras y ver cómo se comporta su bidireccionalidad con los distintos software más importantes de modelado general. Y, además, sacar los problemas porque los desarrolladores, precisamente, lo que quieren es que los profesionales y desde la universidad, digamos, qué pueden mejorar. Por ejemplo, este mes, para los que estéis interesados, estáis invitados, tendremos un taller de interoperabilidad de tecla. En los que están muy interesados, precisamente, es ver qué pasa con tecla, con Revit, con ArchiCAD, con iCosim y ver dónde podemos mejorar con profesores de estructuras, profesionales, con estudiantes y, además, nos permiten utilizar su software, que es muy interesante. Hemos realizado bastantes y estos son, por ejemplo, modelos de estudiantes que ya realizan en estos talleres especializados. Llegando a detalle profesional que se hacen en ingenierías, no todas, evidentemente, en BIM, pero que nuestros estudiantes tienen la posibilidad de acercarse a lo que sería un taller de estructuras a un detalle bastante importante. Esto, al final, lo que hace es entrelazarse con las asignaturas, ya que los profesores se mezclan con los estudiantes, que eso es bastante importante porque aquí todos estamos en formación continua y, por tanto, los modelos que utilizan los estudiantes son parte de esos modelos de las asignaturas especializadas. Por ejemplo, tenemos de eficiencia energética, en el cual yo no soy experto y también comprobamos si Basaris puede ser interesante con Ecotec, con Design Builder y lo que hacemos es que un profesor y un profesional sepa, además, dar ese número gordo, que es lo que rápidamente obtenemos con estos modelos con los estudiantes. Lo que es el 4, 5 y 6D en estos talleres, que ya lo presentamos en el Congreso de Valladolid con Jerónimo, yo creo que es bastante interesante la conexión con el mundo que ha estado un poco más cercano a la ingeniería de la edificación, a los Quantity Survival, y que yo creo que la escuela de arquitectura es clave para unificar esos criterios y, partiendo de los mismos modelos que hemos utilizado en los otros talleres, poder utilizar la planificación con los costes de los proyectos, ese gran olvidado sobre todo de las escuelas de arquitectura, pasar a las planificaciones, igual, ver la interoperabilidad con Primavera, con Microsoft Project, con Presto, utilizar Naviswork, incluso llegar a uno de los mayores futuros que creo que tienen estos talleres, que son el Facility Management, y conectar con los posgrados, por supuesto. ¿De qué empezamos ya a estar un poco orgullosos? De los proyectos de implantación. Este es implantación, como este proyecto, que es el de la Ciudad Deportiva, que es una implantación bastante más tranquila. No es una empresa que necesita con rapidez tener algo, sino que lo que quiere es un estudio pormenorizado de cómo funciona, cómo es su mantenimiento, a qué puedo sacar rendimiento de mi modelo BIM, porque no lo saben. ¿Nosotros qué damos? Nosotros damos formación, investigación de lo que necesitan y tenemos especialistas en cada una de las disciplinas que tiene ese modelo. Desde una parte que puede parecer simple render, a lo que son oportunidades de mantenimiento, de facilitar el mantenimiento a la gestión del Real Madrid. instalaciones y ir utilizando, creo que sí funciona, por ejemplo, nuevas disciplinas que van apareciendo como son el escáner 3D que tenemos en la universidad, que los mismos alumnos, que son los de la derecha, utilizan en las asignaturas, por ejemplo, de patrimonio, de topografía, y podemos escanear en un ejercicio real, que sería un modelo para un facilitador de Real Madrid y utilizarlo como una asignatura más para los alumnos. Esto para nosotros es importantísimo, que empresas que no requieren una urgencia nos puedan dar este tipo de proyectos. y, por supuesto, recomendarles las mejores conexiones que van a tener en un futuro con ese modelo BIM, que si no saben para lo que utilicen, no servimos para nada. Lo que tenemos que aconsejarles es cómo va a ser su modelo y cómo lo van a utilizar después y formarles a ellos. Este es uno de los software de Facility que estamos viendo cómo se pueden utilizar en este modelo. Otro proyecto interesante también es el de la cátedra IBM que tenemos en la universidad, en la que es un trabajo de implantación para nuestro propio campus, que se llama Smart Campus, y en el que ya en las asignaturas estamos trabajando para nuestro propio proyecto, mejorando la eficiencia energética de nuestro proyecto en prácticas de clase. Otro de los más interesantes, que creo yo que cuanto antes había que conectar, Javier ya lo lleva diciendo también un tiempo, y que es inseparable, que es la impresión 3D, la industrialización y el BIM. Aunque parezca ahora mismo un poco raro, mucha gente ya está trabajando en esto. Nosotros estamos trabajando a partir de arquitectura paramétrica en la optimización a partir de algoritmos de industrialización de vivienda. Eso tiene que ser inseparable de la robótica, de la impresión de la derecha, que es más de los estudiantes, casi fabricación casera, que ya empezamos a tener casi todos en casa, y la parte izquierda, que viene del mundo industrial y la que tiene que estar completamente enlazada. A partir del desarrollo propio nuestro de software, lo que estamos haciendo es la unión del BIM, del diseño paramétrico y, por supuesto, de la robótica. Una robótica que, como pasaba con el láser scan, hoy en día tenemos a un precio bastante asequible incluso para la universidad. Bueno, esto ha sido un poco muy rápido. Si alguno está interesado especialmente en algún proyecto, puede contactar conmigo y le doy cualquier tipo de información. Y ahora, José continuará con una parte que va a una velocidad más lenta, pero yo creo que va empapando poco a poco a todo el grado, a toda la universidad, y el estudiante, desde que entra, ya sabe por qué ruta seguir a través de BIM y a través del diseño paramétrico. Muchas gracias, Óscar. Lo que no sé es cómo acercarme al micrófono. A ver, por aquí, más o menos, creo que sí que estoy cercano. ¿Se me oye bien? Bien. Bien. Tal y como ya introducía Óscar, estamos convencidos de que, más que tener como un objetivo final de formación de última instancia en la metodología BIM, queremos convencernos de que el BIM debería, como metodología, empapar desde los inicios. Es decir, obviamente tendremos que adaptar la metodología a diferentes situaciones académicas, pero, en realidad, nosotros queremos trasvasar todo lo que la capacidad y las cualidades que sabemos que el BIM va a aportar al ejercicio profesional, cuanto antes a la formación académica. Porque creemos que ese conocimiento puede introducirse, sobre todo por las aportaciones que el espíritu del proceso Bologna ya nos adelantaba realmente. El proceso Bologna, de 1997, ya percibía que, probablemente, el recorrido curricular tendría que adaptarse en sus metodologías rápidamente a las tecnologías que la realidad, incluso la docencia, fueran estando disponibles. Realmente, con el objetivo de la ampliabilidad, es decir, que la formación final del estudiante estuviera muy próximo a lo que precisara posteriori, creo que todos los objetivos se reúnen fácilmente. De hecho, el esquema, el cambio importante del objetivo Bologna era no solamente ya tener la exclusividad del conocimiento como objetivo, sino directamente enfocar la formación en tres conceptos. El conocimiento, pero, a su vez, también las habilidades que deben adquirirse y las competencias personales para poder aplicarlas. Esto nos facilita enormemente incorporar en cualquier momento al recurrido curricular las novedades que la realidad nos precisa. Nosotros, de hecho, creemos que si en la profesión, el año 2016, y podemos tomarlo como una referencia como cualquier otra, en realidad, si los preises van a nórdicos, preferentemente van a incorporar el BIM, casi como una obligación, en los concursos públicos, podemos coger esta fecha, por su inmediatez nos es perfectamente útil, también en la universidad. Es decir, nuestro objetivo era llegar en las mismas fechas a una incorporación lo más pronta y eficaz posible. Como referencia a la realidad profesional, aquí un ejemplo de lo que sería un BIM Manager conocido y creo que sobradamente habilitado para hablar de lo que es la realidad. FAREL como BIM Manager de Zaha Hadid, que estamos hablando de una arquitectura, creo que dentro de su complejidad en la que más precisa de un control en todos sus estadios, por las exigencias iniciales y finales que pedimos y su aplicación internacional, o sea, no está fijado a un ejercicio profesional en Inglaterra, en Alemania o en Francia, estamos hablando que construyen en cualquier lugar del mundo, pues resumen en esta imagen hasta qué punto el proceso, la metodología BIM debe de ser flexible, es decir, adaptarse a la creación de las geometrías en cualquier formato o ayuda de herramienta software, incorporar toda la información posible, tanto para trasladar desde internamente hacia un fabricante, hacia unos nuevos productos, hacia unas nuevas alternativas, estudios económicos, energéticos o incluso de fabricación y en este recorrido, siempre no dejar de tener presente que los resultados son realmente la motivación de todo este proceso. Debe obviamente saber trabajar en equipo intentando localizar cuáles son las responsabilidades de todos los intervinientes. Esto, tras pasarlo al aprendizaje del futuro profesional, nos parecía de importancia absoluta. Bien, nosotros tenemos hacia cierto punto la facilidad de haber propuesto y incorporado un nuevo grado, un plan de estudios de grado en fundamentos de arquitectura en el año 2011 y 2012, que nos aporta unas ventajas añadidas. Es decir, tenemos un plan de estudios adaptado para hacer dinámicos a la hora de incorporar las novedades que precisamos. Es decir, que nosotros lo que tenemos es, en un recorrido de grado y máster, unas materias que directamente nos permiten incorporar en diversas materias de integración estas metodologías. Es decir, que en vez de tener, como suele ser y como luego veremos, unas docencias tradicionales, hasta cierto punto estancas dentro de su área de conocimiento, tenemos incorporadas ya unas materias en las que la colaboración de diferentes áreas posibilita ese trabajo en equipo y ese trabajo coordinado, obviamente siempre orientado a resultados. Los tenemos incorporados en colaboración con diversas asignaturas no técnicas en los primeros cursos, en terceros específicamente, y después unas ya específicas ya dentro de lo que es el área de tecnologías de la formación de arquitectura. Entonces, realmente el objetivo final es incorporarlas definitivamente para el próximo curso. Es decir, estamos hablando de plazos inmediatos, pero lo que hemos hecho es, y además la incorporamos ahora mismo, unas primeras experiencias que nos permiten realmente valorar qué cosas funcionan y qué cosas a lo mejor necesitan una modificación para el próximo curso. Lo que hacemos es realmente enfocarlo en dos enfoques. El primero, que sería incorporarlo muy concretamente, casi como una cirugía o una aplicación muy puntual dentro de las materias más acotadas, de las que llamaríamos clásicas, que van por áreas de conocimiento, en las que realmente lo que queremos es motivar y preparar como un objetivo inicial. Lo que queremos entonces es que las integraciones se produzcan entre diversas asignaturas de una forma muy localizada. Es decir, ahí digamos que en contraprestación, vamos, en alternativa estamos hablando que preparamos lo que luego haríamos en materias de integración específicas de tecnología, en la que esas experiencias previas, esa capacitación que ya tendría el alumno de entender cuál es la idea y cuál es la metodología y la capacitación que le da el formato de integrado, hacerlo en un recorrido de desarrollo de proceso mucho más completo. Lo que tenemos aquí presentado dentro de lo que es el recorrido curricular de este plan de estudios es la multiplicidad que creo que tenemos todos en nuestra imagen de nuestra propia formación en arquitectura. Es decir, que lo que tenemos es muchísimas asignaturas aisladas que, en principio, obviamente, como docencia estándar sigue siendo de aplicación. Es decir, tenemos una unidad de conocimiento en la que tenemos que transmitir al alumno esos conocimientos de una manera fractaria en la que, en principio, pueda asimilarlas. Lo que queremos es que localizar en todas esas áreas una relación con otras unidades. Estamos hablando de cuatro ejemplos que mostramos aquí. Por ejemplo, que es un aprendizaje localizado en una asignatura de construcción inicial, de lo que sería un comportamiento, de lo que es un tradicional modelo físico. A su vez, lo que tenemos es, a lo mejor, una representación tridimensional en una asignatura de expresión gráfica. Y lo que queremos es localizar en ese momento un ejercicio, una actividad docente, dentro de lo que sería un software BIM, para poder ver cuáles son las coincidencias, cuál es el aprendizaje de la representación BIDI y tridimensional, para relacionar cuáles hay de elementos de coherencia y de aprendizaje común en ambas asignaturas. A su vez, hemos localizado, obviamente, las posibles relaciones entre construcción y estructuras, en las que lo que es un comportamiento de un elemento constructivo, por fases añadidas entre los elementos y su comportamiento general, analizarlo numéricamente dentro de una asignatura en paralelo de estructuras. A través de ese ejercicio puntual en el software BIM, es fácil que el alumno entienda que lo que ha creado en un lugar tiene una interpretación en una materia próxima y relaciona inmediatamente ambos campos. Idem, obviamente, en soluciones de construcción y análisis de acondicionamiento ambiental, y lo mismo en costes, cantidades, etcétera, que son típicas de asignaturas de gestión empresarial y demás. Es decir, ahí lo que estamos es creando, primeramente, pequeñas conexiones, es puente entre todas las materias, preparando para la posterior aplicación en asignaturas más amplias y más ambiciosas. Estas serían las asignaturas de integración en tecnología. Obviamente, estas, lo que la facilidad que nos aporta el plan de estudios, es que están diseñadas de inicio, contemplando tres áreas técnicas y unos objetivos de integración específicos, un aprendizaje integrado de estas tecnologías. Obviamente, hay conocimientos concretos, pero también localizadas unas competencias que deben de resolver. Una capacitación personal de entendimiento, de trabajar en equipo, de traspaso de información, de criterios a la hora de localizar problemas y soluciones. Esto es lo que nos permite, por tanto, es realmente traspasar lo que es el esquema de un ejercicio profesional, en un estudio en colaboración de diversas entidades, lo que puede ser la integración de senior y junior architects, colaborando con constructores internos y externos, y traspasarlo a un simil dentro del aula, que sería darle el papel a profesores y a diversos niveles de alumnos. Por eso, estos talleres, además, se han configurado como talleres verticales, dado que creemos que el alumnado puede mentorizar y, por tanto, coayudar al aprendizaje entre, en principio, iguales, dado que el papel de los experimentados facilita el aprendizaje de los que están iniciándose en el proceso de aprendizaje integrado. Es decir, tenemos varios niveles para poder facilitar este aprendizaje. Si, a su vez, damos unos temas específicos, como en este caso este curso ha sido el consumo cero, claramente un enfoque técnico en un lugar, en este caso, de nuestro propio campus, absolutamente inmediato, facilitamos la asimilación de todos estos conocimientos y capacitaciones. El desarrollo, que es, al fin y al cabo, el desarrollo de aprendizaje y de desarrollo profesional que tenemos en los proyectos reales, pues lo estamos reproduciendo dentro del aula. Lo que queremos es, realmente, transmitirles a los alumnos, y estamos, creo que, con unas experiencias muy positivas, es que, en realidad, desde la primera instancia de los análisis del lugar, de las condiciones que tenemos en nosotros, en este caso, el campus propio de la universidad, queremos que lo analicen con diferentes software disponibles, queremos que lleguen a una información asimilada, a que tengan unos criterios de lo que es válido, lo que vale la pena modificar, que puedan realizar sus propias aportaciones, una de sus propuestas, utilizando los software que, ahora mismo, sean para ellos más fáciles, es decir, pueden todavía utilizar los tradicionales CATs, o pueden ya recurrir al software BIM, tanto si quieren también modelizar en RINOS. Lo que está claro es que lo que queremos, a posteriori, es que haya un análisis de estas propuestas, para luego positar una primera iteración, es decir, entramos ya en un ciclo de propuesta y comprobación, y para ello, justamente, lo que tienen es toda la ayuda de los profesores, incluso de consultores externos, para poder, realmente, buscar su enfoque personal, a lo de comprobar, y, realmente, perfilar sus propios análisis y propuestas. Después, una vez localizados cuál es el enfoque válido, cuál es, realmente, el interés que pueden darle técnico y de conjunto, les pedimos, y ellos, de hecho, se implican con mucho interés, en un desarrollo completo, porque, a su vez, esa motivación que, hoy en día, el software tiene para los alumnos, tiene inmediata respuesta en los resultados que pueden llegar a obtener. Es decir, que todo lo que, antiguamente, era un sufrimiento de numerizar todo lo que son las cantidades y los costes, hoy en día, hay un nexo inmediato a través de software en la que la colaboración de prestos o en la planificación de lo que comentaba antes Oscar con el Microsoft Project, les estimula, dado que la interconexión permanente entre toda esta información les tiene motivados al momento. Estos son resultados actuales en los que, realmente, vemos que en las primeras análisis ya tienen un feedback visual, numérico e incluso de concepto, que les da, realmente, el pie para ir confirmando con siguientes análisis. Realmente, sus propuestas, normalmente, suelen ser de una entidad de realidad virtual que les tiene siempre conectados a una realidad en discusión técnica con los alumnos y con los profesores, que, realmente, lo que hace es cada vez intensificar ese aprendizaje porque entienden que lo que es una propuesta más allá de líneas que representan una realidad, están hablando de realidades que simulan muy, muy cercanamente lo que ellos ven como su propio ejercicio profesional en el futuro. Creemos que esto es una buena base sobre la que podemos edificar una propuesta ya muy, muy coherente e ilusionante para el próximo curso. Les invitamos, por supuesto, a que entren en contacto. Creemos que cualquier aportación y colaboración nos interese a todos porque esto es nuestro futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.